... Bueno, pues vamos a empezar otro capítulo de Auténticos. Vamos, tengo preparado el cuaderno, la grabadora, el corazón, la cuchara, el cuchillo y el tenedor. Allá, al otro lado del pueblo de Gavilanes, la carretera serpentea amable como un niño. No lejos de aquí me espera una veterinaria que abrió el paraíso del alojamiento del molino en primera línea de río. Después recorreré los caminos, un poco como el caminante, camina para hacer hambre, hasta Sotillo de Ladrada y ve hasta el restaurante Tarelo con su historia familiar. Y allí comprobaré la leyenda que dice que el mejor arroz con bogavante se come en Sotillo de Ladrada. Y no quiero provocar un conflicto internacional, o sí, ¿eh? ¿Qué pasa? Por último, en el mismo Sotillo, visitaré la pastelería, The Singular Bakery, que tiene nombre como de estar en Manhattan, pero está en Ávila, en la Ávila auténtica. Porque te voy a decir una cosa, ¿quién la amarga un dulce? Bueno, Ana, pues estamos aquí en el... Pues yo creo que será el sitio más especial para ti, ¿no? Sí. Cuéntame un poco dónde estamos ahora. Pues mira, estamos en mi casa rural, que está situada en un pueblecito en el Valle del Tietar, Gavilanes. Es una casa que está en medio de la naturaleza, por eso es especial, porque te levantas con el sonido del agua, el sonido de los pájaros y sin ruido de civilización, por así decirlo. Además, dentro de que está en medio de la naturaleza, es muy accesible para cualquier coche, por así decirlo. Y aparte, la casa está adaptada para personas con silla de rueda, para que también ellos, cualquier persona que pague de comuletas, que tenga un problema de movilidad, pues pueda disfrutar también de estar en medio de la naturaleza y con facilidades, por así decirlo. Bueno, como la gente no nos ve, pues les voy a explicar que estamos aquí sentados en una piedra, al borde del río. Lo que están escuchando, si yo me callo, es el agua que pasa. Hay unos remolinos, unos rápidos del agua que baja entre las piedras y esta es la banda sonora de esta casa. Porque esta casa se llama El Molino, porque está al borde del río, sobre un molino viejo, ¿no? Sí, eso es. Aquí estamos, con el ruido del agua y aparte, bueno, como está tan cerquita, para verano es especial, porque bajas de la casa y te puedes dar un baño tranquilamente. Es decir, que hay sitios donde la gente va, por ejemplo, a veranear o a pasar un tiempo en la playa y dice, salgo de la casa y me caigo en el agua. Pues aquí te caes en el río, o sea, no está en primera línea de playa, pero está en primera línea de río. Prácticamente, o sea, no es un río privado, pero es como si lo fuera, porque Gavilanes está, el río está lleno de pozas y de sitios donde la gente puede ir. Es decir, aquí uno está prácticamente en soledad con el agua, ¿no? Eso es, al final, aunque no lo es porque no está dentro de la parcela, pero es como si fuera un sitio casi exclusivo para los clientes que vienen a nuestra casa. Ana, ¿cuándo empieza esta historia? Cuéntame. Abrimos la casa en el verano del 2020, justo cuando el tema de la pandemia. Íbamos a abrir antes, pero no pudimos. Y la verdad que, a ver, dentro de la mala situación, sí que reconozco que fue, a ver, dentro de lo malo que fue la pandemia, evidentemente, la gente estaba deseando de salir cuando por fin abrieron fronteras. Y a sitios donde estar con la familia, solos, no un hotel con muchas personas que no conoces y tal. Entonces, la verdad que la acogida fue muy buena. Entonces, empezamos con la casa llena, la verdad. ¿Esta casa la comprasteis vosotros? Sí, la compramos. La compramos, la reformamos, porque la casa estaba vieja. Preparamos todo, cambiamos todo, por así decirlo, y está todo, con los muebles que tenía la casa, todo restaurado, todo, pues eso, hecho para que, antiguo pero nuevo, ¿vale? Y cómodo, sobre todo. ¿Cuánta gente cabe en la casa? Pues el aforo máximo son ocho adultos. Tenemos seis en cama y un sofá cama para otros dos adultos más. ¿Y viene mucha gente aquí? ¿Quiénes son los que vienen aquí a tu casa? Pues nuestro perfil de cliente es variado, ¿vale? Pero sobre todo nos vienen familias. Familias con niños y grupos de amigos. Pero la verdad que gente muy maja. Supongo que luego repetirán, porque, bueno, como hemos estado comentando, este sitio es como para que vengan los niños y pasen como los días de verano de su ida, ¿no? Aquí en el río. Sí, tenemos clientes ya que de un año a otro nos dejan reservada la casa, sobre todo en verano, que es cuando, pues eso, con niños es muy cómoda la casa porque ponemos también una piscina exterior y tienen el charco. Así que si no están en un lado, están en otro disfrutando. Ana, cuando hemos hablado por teléfono, justo antes de encontrarnos aquí hace un rato, pues tú me has dicho, voy para allá, pero tengo que cambiarme. Porque tú tienes otro trabajo, tú tienes otra vida, además de esta casa, ¿no? Sí, yo soy veterinaria. Tengo un consultorio veterinario y aparte trabajo haciendo tasaciones de ganado. O sea, tanto animales pequeños como grandes. Y luego esto, pues es como mi extra, por así decirlo. Para tanto de que me gusta el trato con la gente, el enseñar el pueblo y toda esta zona, como pues para poder subsistir en el mundo rural. ¿Cuál es la historia tuya? ¿Tú dónde naces? ¿Cómo es? O sea, ¿qué es lo que te liga a este lugar en el mundo? Pues yo nazco en Madrid. Lo que pasa es que mis padres son de Gavilanes, ¿vale? Ellos vivieron en Gavilanes, pero por su trabajo, evidentemente, tuvieron que emigrar a la ciudad. Y yo nací en Madrid. Pero siempre, todos los fines de semana, venía al pueblo. O sea, yo siempre he tenido claro que quería vivir aquí. Y aparte, desde bien pequeñita, tenía claro lo que quería ser. Quería ser veterinaria. Y gracias a mi vocación y mi estudio, pues en cinco años me saqué la carrera en la Complutense Madrid. Y empecé a trabajar en Madrid, en clínica de pequeños, que me gustaba, que estaba a gusto, pero no era lo que yo quería. Yo quería buscar algo aquí en el pueblo para poderme venir y vivir aquí y formar una familia. Y que mis hijos disfrutaran de este entorno. Y al final conseguí venirme a trabajar a Sotillo de Ladrada. Y con el tiempo, coger experiencia, tanto en pequeños como en grandes animales. Y por fin, montar mi consultorio en Gavilanes de pequeños animales y también de ganado. Y poder vivir aquí y formar la familia que he formado. Los pequeños animales, te refieres a que la gente en las clínicas veterinarias de las ciudades, que muchos son los que nos están escuchando, pues están acostumbrados a que el veterinario le trate al gato, le trate al perrito. Pero tú, creo que lidias con animales, vamos, con la raza vileña, por ejemplo. Es decir, con bicharracos de muchos cientos de kilos. Aquí nadie lo diría, viéndote. Te voy a decir que no das el aspecto, los que nos están escuchando, ella no da el aspecto de ser una aguerrida veterinaria del campo, pero es así, ¿no? Sí, a ver, tú me ves aquí, pero me tienes que ver trabajando. Y me tienes que ver haciendo necropsias de vacas de 700 kilos también. O sea, que me hago valer mi trabajo. Y tengo todo el respeto de todos los ganaderos. La verdad que yo no me he sentido en ningún momento... O sea, que me respetan todos y me tratan muy bien aquí. Es importante también el papel de la mujer en el mundo rural, ¿no? Es decir, que las mujeres como tú, que han nacido en las ciudades, en este caso en la ciudad más grande que hay en España, que es Madrid, pues puedan hacer su vida aquí. Muchas veces yo tengo la sensación de que cuando se habla de hacer una vida en el campo, para la gente de la ciudad, que se trata de que vuelvan a vivir en el campo, a poblar los sitios, los pueblos como este, pues como la historia tuya, muchas veces se habla de cosas que tienen que ver con una especie de delegación de la ciudad en el campo, ¿no? Es decir, vete a montar tu oficina en el campo. Y tú eres una mujer, eres una mujer joven, eres una mujer de hoy, que lo que siempre ha querido no es llevar un pedazo de ciudad al campo, sino ir al campo a hacer cosas de campo. Eso es, sí. Me encanta decirlo y ser una mujer rural, aunque haya nacido en Madrid y me haya tirado toda mi adolescencia en Madrid. O sea, me reconozco y digo que soy una mujer de campo, y ya está, y soy feliz. ¿Qué valor tiene, supongo, para ti, que tendrá valor, primero, el hecho de haber conseguido fundar algo, una empresa, en este caso dos, una empresa de veterinaria y una empresa de turismo rural, que es lo que nos ocupa, en el sitio del que tú procedes? Es decir, ¿qué peso tienen en tu vida tus orígenes, los orígenes de tus padres? Esta tierra, que podría haber sido perfectamente otra, porque nacemos donde nos toca, es decir, que no elegimos, ¿no? Pero este lugar en el mundo, que tú, además, ayudas a enseñar a mucha gente, ¿qué peso tiene en tu vida? ¿Qué significa este río para ti? Pues a ver, es que yo, aunque volvemos a lo mismo, nací en Madrid, pero es que mi juventud, mi niñez, me la he pasado aquí, con mis padres, con mis abuelos, soy una persona muy familiar, de vínculos, yo veía a mi hermana que se iba de Erasmus a otro país, y yo digo, es que mi madre, vete tú también, no, es que yo no soy feliz, a ver, tiene que haber de todo en esta vida, evidentemente, habrá quien sea feliz viéndose a otro país, a otra ciudad, pero yo era feliz viniendo al pueblo, ya está, no más, y a este pueblo, porque para mí es especial, he podido viajar, he visto muchos, pero, pues eso, cada uno, lo suyo es lo mejor, pero yo tengo que decir que mi pueblo es especial, y es muy bonito, y realmente tiene sitios preciosos que no están reconocidos. Yo creo, o sea, celebro lo que me dices, ¿sabes? Porque a mí me fastidia que cuando la gente me dice, soy de un pueblo de donde sea, no voy a decir una provincia, de esta o de otra, soy de un pueblo de, y yo siempre les digo, pero dime el nombre de tu pueblo, dime el nombre de tu pueblo, dime qué cosas hay en tu pueblo, dime qué puedo hacer allí, dime, mira, vete a tal curva de tal carretera, y mira la sierra y fíjate en qué, y eso, o sea, me gusta la gente que defendéis lo vuestro, ¿no? Y te voy a pedir que hagas ese ejercicio, ahora que nos va, que no nos ven, pero bueno, que nos ven un poco con los oídos, que saben que estamos aquí al lado del agua, al lado de la casa tuya del molino, de la casa rural, que le digas a la gente qué se puede hacer aquí, por qué tiene que venir aquí. A ver, pues partimos de la base que es un pueblo pequeñito, pero tiene de todo, ¿vale? Para poder estar dentro de una comunidad de gente que viene de una ciudad, ¿vale? Tiene farmacias, tiene restaurantes, tiene carnicerías, para comprar todo lo necesario, por así decir, para hacer una vida diaria como hacemos todos los que vivimos aquí. Está muy cerca de provincias, ¿vale? Como pues será Ávila, Madrid, Talavera, ¿vale? Con lo que el transporte para venir aquí es corto, que también hay que pensar en la gasolina. Y bueno, luego, la naturaleza, o sea, todos los charcos, tenemos charcos para verano, para darte baños, el río, para dar paseos con bici, la montaña, tenemos fauna, flora autóctona, hay rutas también muy bonitas para realizar. No sé qué más decirte. Bueno, es muchas cosas, ¿no? Vengo de... Vengo de dar una vuelta por aquí, la verdad es que es un sitio impresionante, ¿no? Gracias por compartir tu historia conmigo, ¿eh? Volveré aquí y viviré las experiencias de este lugar, este... Creo que es la única entrevista que he hecho en toda mi vida en una piedra de un río, ¿eh? Pero ha sido muy agradable. Y me ha encantado haberte conocido y tu historia, vuestra historia, es inspiradora y seguro que va a tener un futuro maravilloso. Así que gracias por participar en este proyecto de Ávila Auténtica y nada, ahora directamente a darme un baño, directo. Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad y por compartir este ratito y dejarnos estar con vosotros. Gracias, gracias. Yo me llamo Pablo Martín Cuerva, tengo 36 años y básicamente lo que hago es sacar adelante con mucho esfuerzo un negocio que pusieron en marcha mis padres en el año 79 y que tras la jubilación de mi padre hemos reformado, hemos adaptado a los tiempos que hay ahora y que tratamos de defender cada día pues con mucha ilusión y tratando de hacer llegar a la gente una cocina tradicional y una forma de trabajar en familia que creo que cada vez se lleva menos. es el restaurante Tarelo de Sotillo de Ladrada, ¿no? Sí, es el restaurante Tarelo de Sotillo de Ladrada que es donde estamos ¿cuánta gente ha comido aquí hoy? Pues aproximadamente habrán comido unas 90 personas o 95 Eso es mucho trabajo, ¿no? Sí, eso es mucho trabajo por suerte esa es la mayor suerte que tenemos que trabajo no nos falta Pablo, los 36 años es un tiempo en el que uno está entre dos edades, ¿no? Es una edad ambigua o sea, yo te confieso una cosa te vas a reír, ¿sabes? pero yo cuando tenía 36 pensaba que tenía 37 o sea, que me había puesto un año más y cuando fui a cumplir los 37 yo pensaba que ya los tenía y eso creó un error que no sé cuánto tiempo estuve no sé cuándo empezó ese error, ¿sabes? no sé cuándo empecé a equivocarme con mi edad es un momento en el que bueno, ya nos caen todas las responsabilidades ¿no? de encima y nos ponen la vida adelante lo que tenemos que hacer, ¿no? Tú eres que yo me he enterado una persona que que es un profesional de la hostelería que ha estado en muchos sitios que ha estado en grandes restaurantes en Madrid y en otros sitios y de pronto has tomado la responsabilidad de hacerte cargo del negocio familiar ¿eso qué ha significado para ti? Bueno, pues ha significado un orgullo como tú bien dices yo me estuve formando en hostelería estuve cursando estudios en el hotel de escuela de la comunidad de Madrid cuando terminé mis estudios me vine a trabajar con mis padres estuve un par de años o tres trabajando con ellos y me di cuenta de que esto es lo que yo lo que yo quería hacer y lo quería hacer aquí entonces en vez de anclarme aquí salí a trabajar fuera de mi casa he estado trabajando en restaurantes desde Estrella Michelin hasta cafeterías de un barrio de Madrid he pasado por todos los puestos he hecho de todo para que cuando me llegara el el momento aparte de tener la ilusión que se necesita para coger un un negocio familiar haber terminado con esa formación porque el negocio que abrió mi padre hace más de 40 años poco tiene que ver con la manera en la que se gestiona un negocio hoy en día hay muchas cosas nosotros no solo abrimos el cierre por la mañana y servimos comidas o cafés o postres hay mucho trabajo detrás que en un pequeño negocio recae todo sobre la misma persona entonces cuando tú tienes un negocio pequeño que has montado tú o te viene de familia como es mi caso sobre la misma persona recae la gestión de recursos humanos y del personal recae la contabilidad recae las compras recaen los escandallos entonces aparte de toda la ilusión del mundo que se tiene se necesita tener mucha formación y haber visto trabajar a mucha gente para que cuando te llegue el momento puedas responder y estar a la altura de lo que se necesita hay un momento en el que en todos los negocios y en todos los proyectos de Ávila Auténtica hay una decisión ¿sabes? yo que lo veo desde fuera que veo vuestras vidas y que os visito y os conozco y tengo la suerte de encontrarme con vosotros hay una decisión de decir yo vuelvo yo vuelvo yo me quedo yo defiendo esto hay una defensa de un territorio no sé si geográfico que lo es que estamos en Sotillo de Ladrada en pleno Valle del Tietar hay un territorio cultural que tiene que ver con los productos de aquí en tu caso con una manera de cocinar con una gastronomía y tiene que ver también con lo emocional es decir con algo que tú quieres defender pudiendo hacer muchas otras cosas pudiendo estar en muchos otros sitios que no son un pueblo ni son la España rural sino que serían pues grandes ciudades y sitios que con mucho con mucho pausing como dicen los ingleses pero tú de pronto dices yo me quedo aquí ¿qué tiene esto para ti para decir yo me voy a quedar aquí y tomar esa decisión consciente? Pues mira es una forma de vida es la vida del pueblo es el sentir orgullo cada vez que se habla de tu pueblo y el y el orgullo que te da el sentirte parte de eso nosotros con este proyecto que hemos empezado el restaurante Tarelo ya era muy conocido el restaurante Tarelo pues ha aparecido en medios de comunicación cuando lo han gestionado a mis padres porque siempre hemos hecho una cocina de mercado siempre hemos hecho una cocina de kilómetro cero de producto de temporada de producto de la tierra aquí este restaurante en Sotillo de Ladrada y en toda esta región es una institución y significa muchas cosas significa como dices eso sentarte a una mesa sabiendo que vas a degustar las cosas de la tierra son eso de los 30 kilómetros a la redonda de productos de aquí y una manera de ver la vida efectivamente es una institución tradicional prácticamente en el mapa gastronómico de la región pues así es a mí me da un poco de vergüenza decirlo como lo estás diciendo tú porque es algo nuestro pero realmente lo que nos transmiten los clientes es así y el cliente nota mucho la pasión que nosotros ponemos al transmitir eso el cliente nota mucho la pasión que nosotros transmitimos a la hora de vender un vino de cebreros un vino de nuestra tierra con nuestra denominación de origen de Ávila al vender los productos de Ávila auténtica porque tenemos Ávila auténtica para nosotros es una guía de proveedores que nos surte un producto de calidad que contribuye a nuestra ilusión y a nuestro afán por vender nuestro pueblo y nuestra provincia y nuestra comarca y entonces es que es algo yo creo que es indescriptible eso cada uno tiene que tener un sentimiento de donde nace y de donde es y defender lo suyo y probablemente la persona que no ha sido capaz de sentirlo o de encontrar en la vida que le hace sentir eso nunca nos va a entender a mí el punto de tomar la decisión en firme de hacerme cargo del negocio familiar me vino en un momento muy complicado porque yo llevaba seis años de gerente en un restaurante tenía una vida en Madrid había nacido mi hijo estando allí vivía tenía una vida ya hecha con un buen sueldo pero de repente hay un clic en una conversación con mi padre cuando él dice me voy a jubilar el día 31 de diciembre y él me lo dice a mí el día de reyes de ese año o sea hay casi un año entero un año entero menos seis días y en ese momento hay un clic que te das cuenta de que sabes lo que tienes que hacer y sientes una llamada sientes algo emocional yo además tengo la suerte de que mi madre es más joven y sigue trabajando conmigo con lo cual estamos haciendo una transición que no hemos empezado de cero hemos hecho hemos reformado un local lo hemos adaptado a los tiempos modernos pero sigue siendo la misma comida que se sigue cocinando aquí en los últimos 43 años porque la cocinera sigue siendo la misma y mucha gente de tu familia te dice pero estás loco con un puesto una antigüedad en una empresa yo llegué a mi jefe que tenía en Madrid y en el mes de febrero le dije que el 31 de diciembre dejaba de trabajar con él porque ya tenía claro lo que iba a hacer y se quedó pues se quedó atónito porque no es lo normal cuando tú vienes de una familia que tradicionalmente han sido empresarios yo me he criado en un bar mis padres tienen un bar desde antes de que yo naciera entonces nosotros para pasar tiempo en familia lo pasamos en el bar para yo tengo una hermana que ya tiene sus estudios pero nosotros mientras estudiábamos no necesitamos buscarnos un trabajo para financiar nuestros caprichos digamos o para sentirnos realizados ya lo teníamos y era el negocio familiar entonces esa decisión que yo tomé de dedicarme a esto como digo tras esta conversación con mi padre fue como irrefutable o sea ya no había nada más yo a los 15 días empecé a diseñar en mi cabeza cómo quería que fuera mi restaurante cómo quería que fuera mi cocina qué íbamos a ofrecer seis meses antes de que se jubilara mi padre ya tenía hecha una carta para mi futuro restaurante ¿cómo es esa carta? pues hemos tratado de mantener la base de la carta tradicional que había en este restaurante lo de la carta entre comillas porque para los que nos escuchen y hayan sido clientes aquí no había carta aquí llegaba mi padre y te cantaba la carta te decía de primero podéis comer esto, esto, esto y esto ¿cómo qué? ¿cuáles eran aquellos platos? pues en esos platos aquí siempre ha habido revueltos de productos de la tierra de criadillas en temporada de espárragos que estamos ahora había unos pimientos rellenos de morcilla que los seguimos haciendo había setas en temporada y luego siempre traíamos algún producto diferente aquí siempre ha habido buen marisco ha habido gamba ha habido cigala ha habido almeja entonces tratamos de mantener un poco ese producto pero lo tenemos un poco en segundo plano no sin quitarle importancia porque nosotros trabajamos con mucho turismo y la gente que viene a hacer turismo a Ávila viene a comer producto de Ávila pero ojo que también tenemos mucho cliente de la zona y tenemos la responsabilidad de traer a ese cliente un producto bueno que pueda tomar en un sitio acorde a ese producto y en segundos platos siempre se han caracterizado los asados de cordero que ahora los hacemos por encargo la carne de ternera avileña aquí trabajamos muy buena carne entre cot solomillo chuletón chuletitas de cordero todo de la zona y luego tenemos también muy buenos pescados al final tenemos Madrid a una hora y tampoco podemos renunciar a un recurso que tenemos que tenemos al lado entonces nuestros clientes también pueden degustar aquí ese tipo de productos y mi padre se especializó esto puede chocar a la gente que no nos conozca en el arroz con mogavante aclaro uno de los productos estrella del restaurante sin duda es el que más se vende de todos los platos que tenemos es el arroz con mogavante y nos da mucho orgullo cuando vienen clientes que traen amigos traen a familia a probar de primero unas morcillas del pueblo y de segundo un arroz con mogavante como la gente se queda maravillada y te felicita porque todo el mundo tiene un recuerdo de haber tomado ese plato en cualquier punto de la geografía española que quizá le pegue más que haberlo comido aquí y cuando nos dicen está igual o está mejor que este que tomé una vez en la costa de Galicia para nosotros es un orgullo a ver si al final habéis puesto de moda el arroz con mogavante de sodillo de ladrada pues pues sí eso no puedo decir que lo hayamos puesto de moda porque lleva de moda más de 20 años pero vuestra familia quiero decir la familia la verdad es que no sé en qué momento ese plato se empezó a hacer y cogió fama pero vino dada o sea de repente empezó a coger fama y ya todo el mundo que venía quería probar ese plato y el que no lo puede probar por circunstancias de que no hay hueco en el restaurante o por imposibilidad de hacerlo en el momento todo el mundo viene a probarlo porque por suerte no hay una reseña no hay un feedback malo de casi nada y de ese plato menos ¿Cómo era el restaurante y cómo era Sotillo de ladrada y cómo era la vida cuando tú eras un chaval? Pues bueno ha cambiado todo supongo que todos los oyentes verán cómo han cambiado sus vidas de cuando son un chaval a cuando tienen responsabilidades pero en mi caso antes hablábamos de la edad y de el error que tú tenías con los 37 años a mí yo siempre he sido una persona mayor en el cuerpo de un chaval porque siempre he estado cerca de las responsabilidades siempre he estado ocupándome con asociaciones en el pueblo con el equipo de fútbol de aquí he sido 15 años el presidente desde que cumplí los 18 años siempre he estado en mi vida tratando de hacer de hacer cosas yo pienso que cada día que no se piensa hacer algo que no se piensa un negocio que no se piensa mejorar lo que ya tienes yo pienso que es un día que se ha perdido entonces aún siendo un chaval yo era un chaval muy responsable yo hacía mi fiesta tenía mis amigos salía hacía deporte pero siempre tenía muy claro que en qué momento tenía que estar trabajando serio y y centrado entonces eso también me ha ayudado eso es una formación que me ha dado la vida a la hora de poner de poner mi negocio las vivencias profesionales y las vivencias personales que ahora cuando se te presentan situaciones que tienes que solventar en el momento en un servicio como hablábamos antes con 90 100 personas todas diferentes cada una la tienes que hacer sentir especial porque la gente cuando va a un restaurante no quiere que porque haya mucha gente el servicio pase desapercibido entonces esa responsabilidad creo que me viene desde antes de acordarme estabas hecho para esto Pablo pues creo que creo que un poco sí muy bien gracias por tirar del carro un placer haberte conocido gracias muchísimas gracias a vosotros chapu y muchísimas gracias por la labor que estás haciendo con los podcast de Ávila Auténtica y por ponernos por ponernos en el mapa para mucha gente a través de de escucharnos a través de estos podcast al contrario el afortunado soy yo a ver Cristian ¿de dónde viene Singular Bakery? pues mira chapu Singular Bakery viene de aunque físicamente como tienda llevamos apenas cuatro años Singular Bakery viene de un poquito más atrás cuando mi hermano y yo decidimos liarnos la cabeza y montar una empresa para para exportar productos exportar productos pues a otros países hicimos nuestros pinitos estuvimos trabajando con una empresa intermediaria hicimos algunos envíos pero vimos que con el tiempo pues eso no era lo nuestro no era viable entonces tras ese pequeño fracasito decidimos de que por qué no montar una tienda ¿no? volver un poco a nuestros orígenes de nuestros abuelos nuestros padres y empezar a montar y montar una tienda volver a montar una tienda de cara al público al principio pensamos nada más que en venta de la bollería que hace nuestra empresa familiar después pensamos en incorporar por qué no una zona de cafetería para degustar los productos que hacíamos y al final unas cosas a otras pues pues aquí estamos con Singular Becky dando desayunos meriendas vendiendo todos los productos que hace nuestra empresa familiar con pastelería artesana ahora tenemos encargo tenemos también tartas por encargo mucho producto de Ávila tenemos colaboraciones con con empresas de Ávila para vender sus productos y la verdad que al final pues acertamos en el cambio en Ávila Auténtica sois una una red de distintos pero pero muy relacionados entre unos productores y otros la verdad que sí Ávila Auténtica nos ha abierto muchas puertas y más que nada muchas colaboraciones con con otros pequeños fabricantes de la zona pues para para vender sus vinos sus cervezas tenemos mieles legumbres y al final pues eso pues te enriquece también ¿Qué es el pan de pueblo? se dice esto es este pan es de pueblo esto y tú tienes una panadería en un pueblo y ahora te hago yo la pregunta ¿qué es el pan de pueblo? bueno el pan de pueblo en verdad si nos vamos hace unos años sí que te voy a decir porque mis padres eran panaderos de toda la vida y hace como unos 10-12 años dejaron la panadería ya se dedicaron más a la bollería no ahora tenemos pan pero no lo hacemos nosotros pero sí que tenemos pan de pueblo de una panadería de aquí la verdad y el pan de pueblo pues ese típico pan que huele a leña ¿no? y que pues que cuando lo pruebas dices coño esto es un pan de verdad ¿no? vamos que tú no eres un tipo al que de pronto se le ocurrió voy a montar una pastelería sino que tú perteneces a una familia que durante generaciones ha venido haciendo este negocio ¿no? este es un negocio que tiene un nombre en inglés que se llama Singular Bakery que me explicarás que seguro que trabaja con técnicas modernas empresariales etc pero tiene raíces muy antiguas ¿no? eso es si nos vamos ya a nuestros bisabuelos cuando ya empezaron pues con la típica panadería ¿no? típico despacho de pan de pueblo ¿no? pues viene un poco esa raíces de ahí ¿no? el típico despacho de pan de pueblo donde mi hermano y yo pues nos hemos criado entonces hace cuatro años pues decidimos volver a un poco a ese despacho de pan pero con con aires más modernos y adaptados a los tiempos de ahora ¿tú qué edad tienes ahora? yo ahora mismo tengo 33 es decir que tú naces aquí ¿vale? y luego te vas por el mundo ¿y a dónde vas? bueno yo de hecho me voy de Sotillo con 18 años ¿no? como cualquier joven ¿no? que quiere estudiar fuera hago mi carrera en empresariales en Toledo después hago un máster en Madrid estudio idioma me voy fuera empiezo a trabajar en la empresa privada y que aún sigo trabajando en la empresa privada y paralelamente pues mi hermano y yo decidimos montar liarnos la cabeza y montar esto a parte de nuestros trabajos del día a día porque tú en la empresa privada ¿qué es lo que hacías? bueno ¿qué es lo que hacé? ¿qué es lo que hago? porque sigo trabajando en ella y ahora soy un control de gestión ¿no? llevando el presupuesto del área de transformación de una multinacional o sea que eres un pastelero ejecutivo bueno a pequeña escala pero sí podríamos decir que es algo así ¿qué es lo que te voy a hacer una pregunta doble te voy a preguntar ¿qué es lo que has aprendido en Sotillo de Ladrada y aquí en Ávila que te ha servido para tu vida en una multinacional y tu trabajo en las grandes áreas de las empresas en ese gran mundo ¿no? que es tan grande ¿y qué has aprendido en ese mundo que te ha servido para para la empresa y la pastelería de tus bisabuelos? pues mira de lo que he aprendido de si me tengo que llevar algo del pueblo a la gran empresa sería un poco esa sensación de de sentir que la empresa también es tuya ¿no? de ser partícipe de la empresa aunque sea a gran escala ¿no? pero preocuparte casi como si la empresa fuera tuya y si tenemos que dar la vuelta y darme algo de la gran empresa al pueblo es un poco el poder tratar a las personas ¿no? en el día a día a tus trabajadores tratarlos y poder darles oportunidades horarios un poco flexibles ¿no? que se puedan también un poco que vengan a trabajar pero luego también tengan su tiempo libre para disfrutar en su día a día es decir la manera en la que se trabaja pues eso en los grandes en los grandes ambientes ejecutivos ¿no? donde hay teletrabajo donde hay cosas distintas a la manera en la que se trabajaba en los pueblos hace 40 años ¿no? claro eso es yo por ejemplo tengo la suerte de poder teletrabajar en algunos días y sí que es verdad que en un negocio como una pastelería o una cafetería es más complicado ¿no? pero tratamos de adaptar los horarios para que todos nuestros trabajadores pues libren los días que tienen que librar trabajen las horas que tengan que trabajar y haya cierta armonía entre todos ¿es verdad que los pasteleros madrugáis tanto? bueno yo creo que eso también depende un poco de cada empresa y como se gestione ¿no? al final es organizarte y hay días que tienes que madrugar más y otros pues puedes adaptarte y madrugar menos la verdad la verdad es que se habla constantemente del mundo rural como un sitio del que la gente se va ¿vale? y como un éxodo ¿no? como si los españoles tuviéramos en la cabeza un contador que es la gente que está en los pueblos ¿no? y ese contador va bajando ¿no? y eso produce una pues una angustia ¿no? pero luego hay casos que no son así ¿no? es decir hay un regreso a las raíces de uno hay un regreso al campo hay un regreso a lo rural de gente que que no tiene por qué ser gente que se ha ido a la ciudad y fui a probar suerte no me fue bien porque la vida a veces pues es un poco puñetera ¿no? y de pronto pues me tuve que volver no al revés sino que gente que ha tenido y tiene las oportunidades fuera está viniendo hacia aquí sí la verdad que cada vez vemos más casos de gente que se viene al pueblo ¿no? que siguen teniendo sus trabajos en Madrid pero que deciden tener su su residencia habitual aquí en por ejemplo en Sotillo yo tengo amigos que siguen trabajando en Madrid pero que se han decidido venir a vivir aquí van y vienen cada día o tienen su teletrabajo pero han visto que que los pueblos también también hay vida y en el caso de Sotillo pues es un referente en la provincia donde prácticamente tenemos todos los servicios disponibles y tenemos tenemos de todo la verdad a ver si resulta que vamos a poder trabajar desde Madrid con un tipo que está en Shenzhen ¿no? o está en Palo Alto y resulta que no vamos a poder trabajar con alguien que esté en Ávila ¿no? no tendría sentido ¿no? claro que no totalmente ahora la verdad que la pandemia si alguna cosa nos ha enseñado es eso a tener equipo multidisciplinares ¿no? que cada uno esté a cientos de kilómetros y al final se ve que las cosas pues salen ahora voy a empezar a preguntarte por tu por tu labor de pastelero ¿vale? entonces yo creo que el azúcar pues hace feliz a la gente ¿no? es decir que la gente se pone contenta y tiene que haber algo ¿no? que escenifique lo que es la felicidad y lo que es el gozo y el confort y eso es el azúcar y los pasteles y los dulces y las cosas ricas ¿no? no solo la glucosa ¿no? pero es que sabes que al entrar aquí había un montón de niños y los chavales venían aquí como locos ¿no? ¿tú cómo te sientes cuando dices joder con el trabajo que hacemos estamos consiguiendo un momento de felicidad de las personas? pues sí la verdad yo creo que todo en su justa medida pues hay que disfrutarlo es decir por mucho por mucho que el exceso de azúcar pues al final es es un poco perjudicial ¿no? pero creo que hay momentos para todo y más con los tiempos que corren hay que pensar un poco también en disfrutar la vida ¿no? entonces nosotros pues cuando vemos todo esto lleno de niños tanto niños como personas mayores vemos que la gente viene porque le gusta y porque quiere pasar un momento agradable pues tomándose un café con un dulce charlando con sus familiares o con sus amigos y al final pues vemos que la gente está contenta ¿no? que cuando sale y se quiere tomar su dulce o salado también pero vemos que la gente sale a disfrutar hay un momento de hay un momento de intimidad compartida en la merienda ¿no? que es el momento en el que en el que estamos hablando tú y yo y y ahí fuera en tu local hay gente que está teniendo conversaciones conversaciones de café de café y merienda es un momento muy especial ¿no? de muchas confidencias de compartir de la verdad es que es un momento es un momento curioso muy diferente al del desayuno ¿no? pero ahí es verdad que hay una intimidad ahí en el en el cliente cuando quedan oye vamos a quedar los dos para tomar un café o sea lo importante es el café y lo que te vayas a tomar te vas a tomar un bollo y te vas a tomar una pasta pero lo importante es lo que sucede entre las personas ¿no? sí la verdad que por las mañanas sí que es un poco más caótico porque la gente viene con más prisa ¿no? el desayuno y tal pero por la tarde pues las meriendas pueden ser más más agradables con un tiempo más discernido ¿no? a lo largo de la tarde y al final pues el café no deja de ser un poco la unión ¿no? para para quedar y charlar ¿no? el pasar un rato agradable bueno yo a eso le llamo civilización ¿vale? es decir que cuando ahora se ataca mucho el azúcar y las cosas dulces tan malo es el exceso de azúcar como la falta de ello ¿no? es decir la privación absoluta de los placeres ¿no? pero alrededor de las cosas ricas y alrededor de estos momentos de la merienda de la hemos construido la relación entre nosotros ¿no? y me imagino que también en un pueblo donde la gente se encuentra más donde es más fácil verse donde no tienes que hacer como en Madrid cuatro hojas de Excel para ver el día que puedes quedar con un amigo ¿no? pues hay esa intimidad y eso es y eso pues es bueno claro o sea esto es como el antiguo foro ¿no? o sea las cafeterías y las pastelerías era como el foro de los romanos ¿no? donde la gente se reunía y tenía esos momentos ¿no? pero también hay un momento para cada uno que es muy personal que es el digamos la experiencia única y emocional del dulce ¿no? y eso nos liga a cuando éramos pequeños ¿no? entonces claro tú has crecido en una familia que hacía esto que tú haces ¿no? entonces a mí me gustaría que tú ahora que te quitaras de encima bueno tenéis 33 años no tienes muchos pero te quitaras muchos años de encima y te quitaras todas las responsabilidades que tienes con esta empresa y te quitaras pues todo lo que has viajado y que volvieras a ser el niño Cristian que me dijeras y recordaras un olor que recordaras un sabor de algo de los dulces de tu familia ¿no? pues mira como te había dicho antes pues prácticamente nos hemos criado en ese despacho de pan en esa panadería ¿no? de hecho mi casa estaba encima de donde se elaboraba el pan entonces yo si me llevo un olor te voy a llevar el olor a pan recién hecho ¿no? ese pan de por las mañanas que te levantas y de huele a pan y entonces era como un era un olor habitual ¿no? ya yo me levantaba y lo primero que hacía era pues bajar a la panadería y yo pues he estado entre entre harinas pues toda mi vida por así decirlo y entonces pues si me quedo con olores es a pan a pan recién hecho eso se te queda muy dentro ¿eh? esa felicidad ¿no? la niñez olores cosas agradables cosas que tienen que ver con el premio con la concesión al niño que te conceden tus padres no vean las negociaciones que están teniendo los padres ahí con los niños y los niños están pensando desde que saben que van a venir aquí a tu pastelería están pensando ya qué es lo que van a comer y qué es lo que quieren comer ¿no? claro eso tiene que ver con el tipo de producto porque bueno tú conoces la magdalena de Proust ¿no? Proust Marcel Proust en busca del tipo perdido ¿no? para el que no lo conozca pues encuentra un día moja una magdalena en un té y entonces recuerda la infancia en casa de su tía el día que mojaba la misma magdalena en el mismo té entonces ese efecto de conexión instantánea con con nuestros territorios emocionales de la infancia ese recuerdo del sabor agradable lo llamamos la magdalena de Proust pero Proust era una magdalena Proust no hay una lechuga de Proust Cristian no eso no que es que está muy bien comer verde ¿eh? y tú eres un tío que está en forma y y te conservas bien y tal y pero pero el dulce es el dulce pues sí la verdad yo como te he dicho hay tiempo tiene que haber tiempo para todo chapu yo hago mucho deporte también yo me intento hacer mi horita todos los días pero no hay quien me quite mi Nesquid fresquito por la noche con una con una magdalena la verdad pues eso es la magdalena de Proust y la magdalena de Cristian de Singular Bakery de Sotillo de la Dara Cristian un millón de gracias me llevo tu historia me llevo los sabores de esta casa y y nada gracias y suerte muchas gracias a ti chapu por por venir a visitarnos y y esta es tu casa cuando quieras gracias ¿Quieres disfrutar del sabor más auténtico al mejor precio? Entra en tienda.avilaautentica.es y disfruta de un 5% de descuento con el código auténticos solo para auténticos como tú que no de un 2% de descuento como tú no 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 no